Llevo tiempo soñándote en mi cama, bebé, esperándote Haciste la cincuenta, te creí, ya te quiero comer, déjate tener Aquí estás esperando, te estoy deseando, venga y ya te quedo encima de mí Yo no estoy jugando, estoy delirando, venga y sin ti ya no puedo vivir Tú lo quieres negar, no se puede evitar, yo te quiero decir lo que siento es real ¿A dónde llego? Lo tienes que entender Sabes que me enamoro contigo, eso nunca lo había sentido No se puede, I don't end it Te lo voy a demostrar, entonces siento una vez Yo no voy a parar hasta tenerte a mis pies Lo que quiero, es que lo sientas también No es una obsesión, es un vacío sin vos Haré lo que sea por tenerte junto a mí Porque ser feliz, es una historia de dos Llevo tiempo soñándote en mi cama, bebé, esperándote Pasaste las cincuenta, negre, ya te quiero comer, déjate tener Aquí estás esperando, te estoy deseando, ven que ya te quiero encima de mí Yo no estoy jugando, estoy delirando, ven que sin ti ya no puedo vivir Yeah, 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 no, 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 no De Van Pro Ven acá Yeah, 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 baby Sí, 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 y yo sí, sí. Suenando diferente Suenando diferente